¡Suscríbete al canal! Un grupo de científicos explicaron para Journal of Neurosurery cómo el cantante y sus bailarines desafiaban la gravedad. De acuerdo con Huff, Spost, la mayoría de los bailarines con un tronco muy fuerte consiguen una inclinación de un máximo de 30 grados cuando realizan la famosa acrobacia de Jackson. Mientras que el icono lograba inclinarse 45 grados fácilmente, apuntaron los autores. Sin embargo, la fuerza muscular del artista hizo posible que interpretara ese asombroso pase de baile, que millones de personas han tratado de emular y se han lesionado en sus intentos. Tres neurocirujanos del Instituto de Posgrado de Educación Médica e Investigación en Chandigarh, India, se dispusieron a examinar desde el punto de vista científico la inclinación antigravedad introducida por el artista en el vídeo musical Smooth Criminal. Nisant y Agnicki y sus colegas determinaron que el hito de Jackson se debió a varios factores, incluyendo su talento, fuerza muscular, capacidad de invención y el uso de unos zapatos que el propio artista patentó, en términos de biomecánica, el paso que hizo. Famoso Jackson era, imposible, sin embargo, los zapatos especiales que usó le permitieron manipular sus movimientos corporales, gracias a que el tacón tenía un hueco en forma de V, que se enganchaban a unos tornillos fijos sobre la superficie del escenario. De este modo, Jackson y sus bailarines podían casi reclinarse en el aire en un ángulo imposible, esa fue una idea muy ingeniosa. Sin embargo, incluso con esos zapatos la gente no es capaz de inclinarse 45 grados. Se necesita un buen núcleo de fuerza, que Michael Jackson atesoraba en su tendón de Aquiles y en los músculos de la columna, apuntó en su estudio Manjul Tripathi, otro de los autores. Así, determinaron que la condición física de Jackson, principalmente en el tronco, músculos de la columna, tendón de Aquiles y la parte posterior de cada pierna, hizo posible que el cantante soportara tal presión sin lastimarse en el intento.an. ¡Gracias!